La protagonista de Roma llamó la atención de propios y extraños con esta fotografía. La actriz Oja Kenia Yalitza Paricio, protagonista de la película Roma, de Alfonso Cuarón, reapareció en redes sociales tras culminar la ceremonia de los premios Oscar en los que fue nominada Mejor Actriz. A diferencia de lo que acostumbra, Yalitza sorprendió a sus seguidores en Instagram al subir una fotografía en la que aparece con su rostro al natural. ¿De acuerdo con Ola? México, la también maestra de primaria de 25 años lució sin una gota de maquillaje y dejó en claro que no hay nada como mostrarse tal y como es. A través de su cuenta oficial de Instagram, Flagtree subió esta imagen en la que aparece junto a su hermana, Edith Aparicio y acompañada de un corto pero emotivo mensaje. Hace como tres años, siempre apoyándonos querida hermana. La foto de las hermanas Aparicio sin maquillaje era acumulado un sinfín de, me gusta, desde el momento en el que fue publicada. Para el gusto de muchos, la actriz de Roma se tomó el tiempo de responder algunos comentarios que sus seguidores le han dejado en algunas de sus fotografías. ¿De acuerdo con Ola? ¡Suscríbete al canal!